Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Monsieur Oui Plan B Utilie le mouton pas Plan BC Manu Plan BC C Plan BC Toi Moi Oui ¿Qué? ¿No? ¡Dos! ¡Suscríbete! 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 Subucut que te haré. Bien, te comas a todo el que está. Todo el que está. A ver, ya, ya subucut. Ya subucut. Ya que tú buscas la piel a la. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Ten? ¡Tan! ¡Tan! ¡Adiós! 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 ¡Eee! ¡Adiós! ¿Qué es lo que teiesz? Você está diciendo que... ¡Gracias! ¿Lo vengo de cerca? ¿Qué es lo quejos? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me ha contado? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dijo de que... ¡De acuerdo! ah yo yo te mette piése poutilera, poutilera papoumange de a tu piése parce que me poutilera de ti piése e yessu.... tu leras papoumange toi procedures ahhhhhh ¡Ayah! 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 ¡Ayah Mesdames, Mesdemases y Messias, Bonjour, Bienvenido a la nueva émisión. La última vez que nos hicimos en Ticungunya, esta vez que nos hicimos un fenómeno que se puede atravesar por todo. Oui, Mesdames y Messias, nos hicimos en volar ferraje, y esa es la volar, la papelera no se sabe. Oui, nosotros podemos hacer ferraje, desde la puerta, y nos deslaces, y nos desfiles, y nos deslaces y nos deslaces y nos deslaces y nos deslaces y nos deslaces. Oui, Mesdames y Messias, un gran problema. En este momento, nos hablaremos de una reportación que nos enviamos un especial. Faisal Fuyi Partout y nos interroge el profesor de Contou, que nos explique a lo que hace que nos hagan y a este fenómeno. A vos, Faisal. ¡Ah pobreza! ¡Ah ah ah ah! Yo dije que yo primero que yo me he hecho, no que yo me he hecho ferraje, no que yo me he hecho metal. Yo me he hecho el arco de pierre, que yo te puedo servir todo lo que yo me he hecho. Pero después tengo diferentes metales, como yo digo, diferentes ferrajes. Tengo una ferraje preciosa. Yo me he hecho ganado, la zon, la platina. Eso era un metal que era bien convoité. ¿Puedes comprender? Y aquí hay una época en el western. En el western, me lo recuerdo bien. Aquí nos llamamos la rueda hacia el sur el oeste. ¿Puedes comprender? Muchos dicen que se llaman el pio, el canal, el pio, la revierta para hacer el oeste. Pero en este momento, yo me he estudiado, que era una rueda en 2007. Pero solo no era la rueda hacia el oeste, sino la rueda hacia el oeste. La rueda hacia el normal. Y en el viejo aire hasta el mobí. Yaskas**i hasta la rueda hacia el barrio. Yaskasi. Yaskasi hasta el viejo filo. Pero tengo más relevanza desde Kritón. Yas G�rellana hasta la rueda hacia abajo. La sangre de el metal normal. ¿Puedes comprender? ¿Entendido? Porque yo he encontrado que no hay ningún estatus, no hay ningún canón que se explose. Yo no lo quito, no lo quito. Yo no lo conocí. Y que es eso, el mundo puede hacer un gran hosón. ¿Y por qué es el fenómeno? Porque hay muchos hombres, especialmente, que están en vira. Y especialmente, la señora, No, 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 no. Comprendre bien ce phénomène, je retourne vers vous. Merci. Comment vous trouvez, c'était le professeur Licontou. Et comment vous trouvez bien qu'il n'explicait ça bien en détail. Et si jamais il est arrivé que c'était une panne trop courante à l'explication, je ne peux pas vous rappeler le professeur Licontou pour tout détail. Et je vous souhaite que vous passez une bonne soirée, une bonne après-midi. Ciao, à vous, Jack. C'était le professeur Licontou avec nous envoyé spécial. Faisal 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 Partou. Et maintenant, une affaire en exclusivité. Une affaire qui jamais aucune télévision ne peut faire. Nous envoyé spécial Faisal 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 Partou. Comment nous sommes même d'y aller de Faisal Partou. Les films n'ont fait dans la vie dévolée. Et les films suivent eux dans eux autres missions. Laisse-nous avoir cette reportage-là. A toi, Faisal. Faisal 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 ¿iales opiniones? ¿Royes? ¿Puedes hacer como sigue la niña? Para ponerse y a un poco de cantidad de대. ¿Han unas niñas ahí, ¿sabes? ¿Eras una niñas niñas? ¡Han unas niñas, ¿sabes? ¡Han! Los deokes sonidos sonidos caballos, en cuanto a los de caballos sonidos caballos! ¿Quién sabe como sigue la niña? ¿No? ¿Era no es malo? ¿Qué es lo que begin a aquí? ¡Mamá! ¿Qué es lo que se llama con algunas? ¿Crees que se hacen esta cosa ahora? ¿Quién es el suyo? Y el suyo, ¿sabos? ¿Pero qué? ¡Pero que no te pierdas! ¿Que te fijas? ¡Bes un profesionario, un coca! ¿Qué es ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Nos dimos, soy yo! ¡Ah, no entras! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¿Ah! ¡Ah! Ah! Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también puedo venir a la directora. Sí. Porque en Inglés hay muchos motos que sirven a nosotros después de que nos metamos en el lugar. ¿Ok? Para que yo me pido a la directora, que me diga que somos capaces de hacer una colaboración. Que me diga que yo vine a la motos aquí. Yo vine a la tesis y volar a ferrar. Yo te puedo servir. Si hay un caso donde me diga que te encuentre un motos de ferrar o sea director, me pido un teléfono. ¿Ok? Gracias. ¿Uno? Que no se déjanece. Yo te voy a pedir, ¿me un teléfono? No me digan que sí. Me gustan. ¿Para qué es lo que se pide? Porque tú vas a dormir a la noche. Te dijeron como esa, ¿recriemos a la ferrar? ¿Recriemos a la ferrar? Yo no me puedo hacer aquí, voy a hacer la cosita, y yo me voy a la ferrar. No, no, no. No me puedo ganar de mi casa. ¿Me puedo hacer? ¿Quién va a la ciudad? Escúte, ¿me respondió? No me puse a la señora. No me puse. ¿No me puse a la señora? ¿Que se pone a la señora? ¿Que se pone a la señora? En converted en la lumia, y yo lo he mirado para que se te vayase y me quedase en un minuto. ¡Será menor! ¡Será menor! ¡Es menor! Menor le dan chihón, ¡sabes! Menor la cosa de todo. Nosotros somos maltañados, hasta ahora. ¡Pas maltañados tenemos cosas que se pueden desprender a estar a habituados! ¡Saben por qué van a encontrar! ¡Saben! No, 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 no. porque yo tengo que verlo y yo yo me dijeron yo me dijeron yo me dijeron y yo tengo una ponte ferraille yo me dijeron yo mi dijeron mi dijeron yo me dijeron bueno, yo me dijeron yo me dijeron que la ponte ferraille donde se vienes, no conoce no, 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 no no, 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 no yo me dijeron para que la solución que suive yo voy a erradicar todas las casas de briques para construirla con la tierra de graze serán las pequeñas casas con la pared de su finir los problemas de la tierra y vivan las casas con la pared de su yo voy a verlo y me dijeron y me dijeron y me dijeron me dijeron y me dijeron me dijeron me dijeron y me dijeron me dijeron y me dijeron y y me dijeron me dijeron y me dijeron y me dijeron y 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 Si yo no puedo, si yo me puse a mi puse, mi puse a mi puse. ¿O la cabeza no es buena? Si yo no puedo, ¿por qué puse a mi puse a mi puse? ¿Por qué puse a mi puse a mi puse? ¿Por qué me puse a mi puse a mi puse? ¿Se puse a mi puse a mi puse? Ya ves que mi puse a mi puse a mi puse two years, me puse a mi puse a mi puse a mi puse. itoriano, ¿por qué, le puse a mi puse spent and Shangri? ¿Por qué mis puse a mi puse a mi puse a mi puse a mi puse? ¿Cuid��라고요 nunca Increí toes? ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete! ¡Andal chasing YouTube! ¡Suscríbete! ¡Vamos a eso, mamma! ¡Suscríbete! No, no. Si la cámara es pasando aquí. No, no. Si no, no me hagas. No, no, no. Si no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Como si es una gorila. ¡Ale, ale que se quiera el tabab en el figu! ¡Ale! ¡Pano! ¿Cómo se puede ver el tabab en el figu? ¡Ale, voy a ver el tabab. Mi hermano tiene un diseño en el tabab. Tienes ya media. ¡Ah Gordo! ¿V Imaginas la아luz? ¡제stream試 experience! ¡Por degli financier, les mulos ! ¡Zalab ya más pe Witch! ¡Y en esa binaradura que verá! ¡Cuál se vela siempre es así, fue un empleo de son張ro, ¡mádi, cupos monta pour unaorsión de pa tata! ¡G worshipa a querido tababinat, se puede habilar de tanto, los otros señores, como en el barco de la caja. ¡No! ¡Eso es respetable! ¿Por qué me parece que yo me dijeron como en el barco de la caja? Si yo me dijeron, me dijeron que yo no puedo ver el canal. ¿Y si yo me dijeron en el año 70? ¿Me tienes tiré de élite? ¡Ah! ¿Cómo pasó? ¡Me dijeron! ¿Has hecho, el ministro? ¿Crees que te estoy selon? ¡Muy bien, estamos en el barco de la caja. ¡¿Vale? ¿Dónde vas...? ¡¿Para desiramos un disco! ¡Cuál es el mundo! ¿Para qué me ha pasado? ¡Eso te ha llamado el disco! ¡¿Le disco?! ¿Cómo sabían, suena, mi valoración a pueda desirarse, que tiene que ser молодo y siquiera tuvo la acudidad, El tanziste, fec fec fec. ¿Quién va a ir a dansar? Oye, me recuerda, esa primera vez nos tis oye. ¿Quién va a dansar? ¡Oye! Y Hola Hola Bienvenidos a un buen día ¿También está bien conmigo? ¡Que rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la compañía de escaselli ah pues ah pues aquí nadie me da para conseguir un cizán a la hora basada en forma trotado una neta a ver ah a la y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.